Casi viernes, con mucha energía, con mucha ilusión además porque la próxima semana tenemos cuatro horas de show. Ay, señores, esto se cuenta y no se cree. Y es que tras varios días de especulaciones, Telemundo anunció que Adamari López ya no trabajará con ellos. Pero este rollo está muy confuso porque incluso parece que le sorprendió hasta la misma conductora. Pues hace solo horas, ella apareció en las historias de hoy día diciendo Casi viernes, con mucha energía, con mucha ilusión además porque la próxima semana tenemos cuatro horas de show. Y es que la televisora ha informado. Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de hoy día. Selena y comunicado. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía. Agrega el texto sobre la presentadora que elaboró en el medio por 11 años. La empresa Telemundo aseguró que López es una presentadora de televisión multifacética con gran talento quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos. Incluyeron. Pero aquí te va lo que se dice detrás de esta salida. Y es que todos comentan que era un secreto a voces porque tenía días que no estaba en el programa. Según dicen, porque estaba negociando su contrato. Cuando regresó de vacaciones no la dejaron reintegrarse para que siguiera el protocolo de seguridad por el bicho que nos aisló hasta hace poco. A pesar de que ya se hizo la prueba y en varias ocasiones salió negativa, además se dice que tenía conflictos muy grandes con los nuevos conductores. Y por si esto fuera poco, tal vez parece que ni ella sabía de su despido. Pues la vimos hace pocas horas en las historias de hoy día anunciando el nuevo horario. Y bueno, la partida inesperada de López se suma a la salida de la cadena en tiempos recientes de Rodner Figueroa, Chiqui Baby y Nacho Lozano. Y es que desde hace unos meses el programa hoy día del que la puertorriqueña era conductora está inmerso en un proceso de transición que ha incluido la llegada de nuevos presentadores como Daniel Arenas. Hasta el momento la puertorriqueña no ha ofrecido ninguna declaración. ¿La agarraron fuera de base? ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Quedaron en shock como yo? En otros temas, Clara Che y la mamá de Piqué fueron vistas celebrando la partida de Shakira a Miami. Te cuento todos los detalles en este video. ¡Gracias!